Soy Antonio Tarracorrosa, aquí en Pasión por Formosa. Estoy celebrando este homenaje que le están haciendo a nuestro Miguel Romero. Nosotros lo tenemos en Corrientes y decimos que Corrientes. Cinco años, un maestro de ceremonia ejemplar. Porque se nota en su garganta el amor por lo nuestro. Eso se nota. Y eso la gente, el público lo nota. Y los artistas también. Cuando nos presentan la fiesta nacional del chamamé, que sale para todo el planeta. El chamamé es ahora patrimonio inmaterial de la humanidad, dicho por la UNESCO. Y esto es porque se escucha en todo el planeta. Y el maestro de ceremonia preferido de nosotros es Miguel Romero. Y no le decimos a nadie a nosotros, que es Corrientes. Le digo nomás, aquí va para ustedes un abrazo de río. Para Miguel Romero, preferentemente. Y para todos ustedes, y no nos quiten a nuestro maestro de ceremonia. Un abrazo de río. Nadie abraza como el río. Así es para hermosa, mi tierra hermosa, si la visitas, te va a gustar.